Hermanos, mi nombre es Raúl Rico, mi versículo es Marcos 16, y les dijo, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no será condenado. Amén. Amén. Amén, hermanos, yo me llamo Jessy Hernández, y el reciclo que me tocó a mí es Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y veas el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. 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 Buenos días, hermanos, soy Jason Bonilla, y el texto que me tocó fue Hechos 8, 27. Dice, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, en un cofuncionario de Candense, reina de los etíopes, estaba sobre su tesoro y había venido a Jerusalén para alabar. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Buenos días, hermanos, mi nombre es David Hernández, y mi tema, el versículo es Hechos 8, 28. Y volví a él sentado en su carro, leyendo a profetas Isaías. ¡Gloria a Dios! Dios bendiga, hermanos, me llamo Jessen Robles, y el versículo que me tocó era Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! Dios bendiga, hermanos, me llamo Nelson Robles, y el versículo que me tocó era Hechos 8, 30. Acércate y júntate a Felipe, oyó que leía del profeta Isaías, y le dijo, ¿entendés lo que lees? ¡Aleluya! Dios bendiga, hermanos, mi nombre es Nancy Enrique, y me tocó el Hechos 8, 31. Y dijo, ¿cómo podría ser alguno? No me enseñaré. Y luego a Felipe que subiese y se enseñara a él. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios bendiga, hermanos, mi nombre es Betán y Cruz, y el versículo que me tocó es Hechos 8, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja su muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que presquía, así me abrió su boca. Amén. ¡Gloria a Dios! Dios bendiga, Dios bendiga. Yo me llamo Lisset Palazzo Marín, y mi tema es Hechos 8, 33. en su admiración no hice justamente su generación que la encontrará porque fue quitada la tierra de su vida, amén Dios te bendiga hermanos yo me amo cada alemán y mi reciclo es Hechos 8.34 respondiendo el de Eunuco dijo a Felipe te ruego que me digas de quien dice el profeta esto de si mismo de algún otro, amén Gloria a Dios, aleluya yo soy Josué García mi reciclo es Hechos 8.35 Gloria a Dios Gloria a Dios me llamo Andrea Granados y mi texto es Hechos 8.36 y lleno por el camino llegaron a cierta agua y dijo Eunuco aquí hay agua que impide que yo se abarca Santo, Gloria a Dios yo me llamo que es Santeno y me tocó Hechos 8.37 y Felipe le dijo si creyeres con todo tu corazón bien puedes y respondió Jesucristo es el Hijo de Dios Gloria mi nombre es Alexis Pinoza y mi texto es Hechos 37 si tú crees de todo tu corazón pues bien y él respondiendo dijo yo creo que Jesús Cristo es el Hijo de Dios Amén Amén Gloria yo bendito hermanos me llamo Jonathan Martínez el versículo que me tocó era Hechos 8.38 y mandó para el carro y descendieron ambos a la agua Felipe el Eunuco y el Baptisto Gloria a Dios Aleluya Dios bendito hermanos mi nombre es Gabriela Franco y el tema que me tocó es Hechos 8.39 Gloria a Dios cuando subiendo del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el Eunuco no lo vio más y él sigue vosotros gloria a Dios Dios bendito Amén mi nombre es Miguel Rosales el que me tocó a mí es Hechos 8.40 y dice pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea Gloria a Dios Gloria a Dios aplausos